Hay quienes sin hacer ruido contribuyen a que todo cambie y a que mejore la vida de quienes les rodean. Este es el caso de la especialista Nanda Fanjul Rodríguez, directora de bioquímica molecular, fisiología, genética e inmunología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva muchos años haciendo este trabajo de formación y de investigación tanto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como evaluando proyectos para las principales agencias nacionales. Se formó en Estados Unidos accediendo a los últimos avances en bioquímica y a procesos de investigación que luego ha intentado adaptar entre sus alumnos y en su propia labor investigadora y en los trabajos que ha coordinado en todos estos años. Nanda es una persona de gran talento, de hecho tiene muchos talentos, hay muchas cosas que hace bien, entre ellas su contribución a la ciencia por la que le dan el can de plata hoy. Pero lo que más valoro de ella es lo que no viene en su currículum, es su faceta humana, que sea tan amiga de sus amigos, generosa, leal y sobre todo que sea una persona de principios, algo que escasea en el mundo en el que vivimos. Desde el Cabildo de Gran Canaria se reconoce por esa importante labor docente e investigadora concediéndole el can de plata de las ciencias a Nanda Fanjul Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.